estoy aquí con la pandilla de los gatos ha estado un gato hola don gato don gato y su pandilla gato pues ahora estás muy lento fue este condenado el que se agarró tres cosas si ese fue si ese se los llevó quítenselas que es que se las deje y quitar está la fregada no mira en la próxima oportunidad que venga miren los patrocinadores vengo y les traigo vamos a seguir la temporada de los chiles del maíz y los que no alcanzaron ahorita por favor discúlpenme yo les voy a traer un chingo playeras y gorras y todo demás pero por favor me aguantan me des sí como no sí pues el que el caldo no se enfría y mire estamos aquí llenando dos camiones chido 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 y yo te antiguas es el encargado vaya yo estoy viendo que traigo a la gente trabajando junto a la bonita